Hola amigas y amigos, les presento calancho. Calanchoe serrata es una planta originaria de África. Es una plantita herbácea perenne de la familia Crassulaceae. La inflorescencia es en forma terminal y es en forma de panícula. Las hojas son de bordes aserrados y de allí su nombre serrata. Es una planta suculenta ya que almacena agua. Y necesita un sustrato que drene bien el agua. Tiene propiedades medicinales antiinflamatoria, cicatrizante y astringente. Si quieres saber más de Calanchoe serrata, te invito a que te suscribas a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!